Todo el mundo la miraba, fue tan bien lo predicaba No es posible que haya vuelto a dudar y de ganar Por eso fui a charla en cara, que ella estaba equivocada Y que ya no siento nada, ese tiempo me olvidé Siempre fue tan orgullosa, egoísta y ambiciosa Un día me devolvió el anillo que le di Y buscando otros caminos, voló como una paloma Y yo como un pajarito triste y solo me quedé Oh señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve a ser Quiero vivir, oh señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir, oh señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad Para el mar se la que trae bajo porredón Remedio de Escalada, Villa María, La Magnolia Caminé bajo la subida El agua me está cayendo, tan solo a mi pensamiento su bella imagen quedó Y solo como un peregrino quise dar luz a mi sombra Y que cesara el diluvio que había en mi imaginación Así fue pasando el tiempo hasta que logré que un día La sonrisa de mis labios de nuevo volviera a mí Después de curar mis heridas, otra vez la hija de mi cum Se ve que quiera el cariño y el amor que le obsequió Oh señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir, oh señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir para la Lore, para la gente, a los culentas, a mi pólito Para Luca y para la Lorena Todo el mundo la miraba Y yo también me preguntaba No es posible que haya vuelto al lugar donde la amé Por eso fui a echarle en cara que ella estaba equivocada Y que ya no siento nada, hace tiempo la olvidé Siempre fue tan orgullosa, que fue tan ambiciosa Un día me devolvió el anillo que le di Y buscando otros caminos voló como una paloma Y yo como un pajarito triste y solo me quedé Ahí va Oh señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir, quiero vivir